Una mañana el marido de una mujer le dice, si hiciera ejercicio para darle firmeza a esa colita, podríamos liberarnos de esas pantaletas. La mujer se controló y le pareció que el silencio era la mejor respuesta. Al otro día el marido le dice a su mujer, si consiguiera dar firmeza a esos pechitos, podríamos liberarnos de esos sostén. Aquello excedió el límite. El silencio definitivamente no era la mejor respuesta. Entonces ella se volteó hacia él y le dijo, mira como de mierda, si tú consiguieras dar firmeza a ese palito, podríamos liberarnos del cartero, del jardinero, del lechero y de tu compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!